A retos que llegaron los demonios de la selva Vienen pecherados, listos para lo que venga Se están bien entrenados, nunca pasan... ¡Todo por México! ¡Todo por México! ¡Fuerte J! Ajá, J-Clash sin los controles Cocinando pura droga auditiva Tú me conoces bien Yo soy ese Gorrex, el del Flow blindado Desde México Pa' los demonios de la selva ¡Pura se mara! A retos que llegaron los demonios de la selva Vienen pecherados, listos para lo que venga Se están bien entrenados, nunca pasan... Se vienen bien blindados, la muerte va de su lado Del aire se la rifan, en el suelo ni se diga El miedo ya no existe, su mirada va bien fija Son de la Marina, son de la Semar Un grupo de élite que muchos temen enfrentar Todo comenzó en el año 2019 Muchos lo intentaron, pero solo pocos pueden 300 elementos son los que intentaron Pero no sería fácil, 61 quedaron Allí empezó la enseñanza del puro entrenamiento Mente de titán y el cuerpo siempre al 100% Donde cada prueba física y también mental Muchos no aguantaban y ya no podían seguir más Muchos fuimos ahogados, en la selva empezamos Parecía que era todo que ya había pasado Pero no era cierto, el infierno comenzamos Empezando cada prueba que nunca imaginábamos Entre gases y torturas, todos fuimos probados Allí es donde el hambre y el sueño fue encomendado Donde la mayoría solo quedó en el intento Fuimos pocos que aguantaron todo este sufrimiento De esos que llegaron, los demonios de la selva Vienen pecherados, listos para lo que vengas Están bien entrenados, bien capacitados Que vienen bien blindados, la muerte va de su lado Del aire se la rifan, en el suelo ni se diga El miedo ya no existe, su mirada va bien fija Son de la Marina, son de la Semar Un grupo de élite que muchos temen enfrentar Corro cuachos, terminamos el camino, no era largo De los pocos que pasaron, locos inmunes quedamos Los que ya me decían que al final no llegaría Se tragaron sus palabras, vieron como es la vida Un saludo pa' mis compas, pa' los que pelearon Que por nada se detengan, ya viene otro año Una cosa si les digo y que les quede claro Que jamás retrocedemos, menos contra los malandros Somos la paz y muralla entre compañeros Si detonamos el Arna, juro vas pa'l cielo Ganaremos posición entre las operaciones Aquí somos de huevos, tomando las decisiones Somos bien inteligentes, contra el enemigo Defendiendo a mi pueblo de maleantes y asesinos Soy el 25, siempre para enfrente Te topas conmigo, te topaste con la muerte A estos que llegaron, los demonios de la selva Vienen pecherados, listos para lo que vengas Están bien entrenados, bien capacitados Que vienen bien blindados, la muerte va de su lado En el aire se la rifan, en el suelo ni se diga El miedo ya no existe, su mirada va bien fija Son de la marina, son de las de mar Un grupo de élite que muchos temen enfrentar 21 generación de las fuerzas especiales Infantería de marina, un saludo para el 2 Para el 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19 y 20 24, 38, 41, 43, 53, y el 25 ¡A huevo! RRA!